En la tarde de hoy podríamos haber tenido lo que sería literalmente una tragedia en el arroyo El Pescado. Alrededor de las 17.30 una moto de agua que circulaba por el arroyo El Pescado tuvo un inconveniente y comenzó a hundirse en una de las zonas más profundas. Su conductor, Marco Sánchez, de 27 años, empezó a pedir auxilio y un pescador que se encontraba por el lugar lo rescató. Se trata de Juan Carlos Suárez que acudió a su auxilio. Nosotros vemos aquí el video del momento en que la moto de agua comienza a hundirse en el agua y los pescadores pensaron que se trataba de una broma, de que el chico sabía lo que estaba haciendo. Resulta que se encontraron con que en algún momento empezó a pedir auxilio. Esto fue alrededor de las 17.30 Juan Carlos Suárez que estaba pescando en el lugar terminó en el agua ayudando a este muchacho a poder salir de esta situación. También hubo un kayak que se acercó, pudo enganchar a la moto de agua y la trajeron, digamos, a fuerza de remo para poder sacarla a la orilla. Así fue entonces alrededor de las 17.30. En el arroyo El Pescado, una actividad náutica motorizada que no tendría, digamos, mayores inconvenientes, casi termina en tragedia. Les recuerdo el nombre entonces de esta persona. Se trata de Marcos Sánchez, de 27 años, que de no ser por estos pescadores podría haber tenido algún inconveniente mayor. Marcos Sánchez Marcos Sánchez